¡Suscríbete al canal! En las calles del municipio de La Unión, desde el departamento de Sucre, como ven, las calles se ven un poco deterioradas por el mal uso y el alcalde tampoco ha colaborado aquí, como pueden ver. Alcides Ramírez en Cali, en el barrio El Guaval, denuncia una calle muy mal estado. Para el Casanoticias de RCN, no me quedo callado, denuncio. Carrera 43, en calle 13, barrio El Guaval, Cali y Valle, una cuadra completamente despedazada. Ningún ente quiere meterle mano a esto, ni una acción comunal, ni Secretaría de Obras Públicas. Ahora vamos a Bogotá, también con otra calle, muy mal estado, en el barrio San Antonio, en la 195 con séptima. Me encuentro en la 195 con séptima. Estoy denunciando estos cráteres o huecos que se encuentran ubicados sobre esta avenida y en esta dirección. Pido por favor al Casanoticias, que tome cartas en el asunto, porque es mucha la inseguridad que generan y los francones. Envíe el video con su denuncia por WhatsApp al 32995-4854. Solange ya tiene aquí ayuda para vender todas las arepas. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el negocio? Muy bien, gracias. Hay que meterle positivismo, va muy bien y va a vender todas las arepas y los chorizos en esta mañana. Así que un consejo, no se quede callado. ¡Denuncie!